También se une a la lucha el Colegio Domingo Sabio. Esta es la gran unidad del Centro Minero de Secocha, compañeros. Los niños también del nivel inicial. Decenas de niños de los colegios Cristo Rey de Reyes y Santo Domingo Sabio del sector de Secocha en Camaná, Arequipa, fueron vistos durante el desarrollo de las protestas de mineros artesanales en esta zona. ¡Escucha! 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 Los menores, quienes debieron estar en sus clases virtuales, tal como lo dispuso la UGEL de Camaná, salieron a las calles con pancartas en mano, acto que habría sido avalado por directores y docentes de ambas instituciones educativas. Ante esta situación, la UGEL Camaná ha dispuesto a iniciar las investigaciones contra las autoridades de dichos colegios. La UGEL de Camaná ha tomado cartas en el asunto, ha mandado oficios, está haciendo una investigación, y se accionará al director de la institución educativa, en este caso son directoras mujeres que han permitido ello. En la libertad, un grupo de mineros que bloquean algunas vías de la provincia de Patás, agredieron a este conductor que intentó atravesar un piquete. El incidente ocurrió mientras el conductor intentaba dirigirse hacia Huamachuco, pese a las restricciones de los protestantes, quienes al percatarse de su intención de avanzar, lo retuvieron y golpearon a latigazos. Una vecina que se encontraba grabando los hechos, tuvo que intervenir para poner fin a esta agresión. El gobierno regional informó que además de Patás, las principales vías de las provincias de Santiago de Chuco y Laredo también están bloqueadas. En Cusco, cuatro puntos del corredor minero en la provincia de Chumbivilcas fueron bloqueados por mineros informales. Los manifestantes bloquearon esta vía con piedras y zanjas cavadas por maquinaria pesada.